En Actualidad Local nos seguimos informando con la siguiente nota. Lo hacemos con un conjunto de familias, Delfina es una familia como cualquier nena de una familia de la Argentina. Y él es el lema por el cual todos donamos sangre, que sirve para que los bancos de sangre tengan, pero también para poder clasificar quienes somos posibles donantes de médula. Ustedes saben que en las donaciones lo que importa es la compatibilidad. Así que ojalá cuando yo esté donando sangre de mi clasificación surja, que sirve para Delfina o para otras nenas o para otros nenes o personas mayores, para la donación de médula. Así que la intención es esa, el fin de semana pasado fue buenísimo. Llegamos a 600, entre lo que hicimos en el partido acá y lo que se hizo en el hospital de San Isidro, que se usa los dos lugares para que la gente no haga cola, porque estamos a pocas cuadras, 650 tracciones, así que está bárbaro y en el día de hoy va a ser superior porque hay mucha más gente y está mucho más difundido y aparte la familia Delfina hizo un trabajo en la web, era espectacular. Ayer escuché una nota en la radio y bueno, me parece que es algo que es un rato, que no nos cuesta tanto y que a lo mejor puede ayudar a un montón de gente. Por Delfina, porque me llegó el mail y vine, no costaba nada. Me enteré por el tío Delfina, que necesitaban donantes y bueno, nada, vine espontáneamente. El objetivo es, cuanto más donantes tengamos, mayor posibilidad tenemos de conseguir un donante que sea compatible con la médula ósea de Delfina, ese es el objetivo nuestro. Porque este es un banco de datos, como bien usted lo dice, es internacional. La raza en la Argentina es muy heterogénea y se requiere de una amplitud muy, muy, muy grande de donantes potenciales porque aumenta la posibilidad de conseguir histocompatibilidad con Delfina. Y porque somos cercanos, conocidos de la familia y la verdad que nos tocó muy de cerca y también, por más que no hubiésemos estado, digamos, alguna relación cercana, también hubiésemos venido porque lo que significa la vida de un hijo es impresionante. Entonces, por eso mismo. Increíble cuando la gente se une y, digamos, todos para un motivo, la gente, digamos, cuando hay unión, la fuerza que se puede lograr es increíble. Sí, los vecinos de todos lados que vienen y que ellos donan sangre, la sangre sirve para los bancos, sirve para poder clasificar, clasificar, poder clasificar y que haya compatibilidad para la donación, en este caso de médula.